Los tres cerditos Érase una vez tres cerditos que habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza ya estaba hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. Este no tardó mucho en acercarse a las casas de los tres cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo Ábreme la puerta, ábreme la puerta o soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Pero el segundo cerdito no la abrió. Y el lobo sopló y sopló y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó Ábreme la puerta, ábreme la puerta o soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y el cerdito trabajador le dijo Sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces el lobo sopló y sopló, sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire, pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comerse a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que los tres cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo. Y el lobo, al caerse por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió. Así, los tres cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que sólo con el trabajo se consiguen las cosas. Colorix ¡Gracias! Gracias por ver el video.